Con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y el transporte de la producción, la Dirección Provincial de Vialidad está ejecutando un ambicioso plan de conservación de rutas provinciales terradas con operativos simultáneos en varias regiones. El programa de obras, que fue calificado como prioritario por el gobernador Hugo Pazalacua en su mensaje el 1 de mayo, abarca la totalidad de la red vial secundaria conformada por 1.450 kilómetros de caminos que resultan estratégicos para la producción, el comercio y los servicios. Las tareas incluyen perfilado y compactado de calzada, entoscado parcial, despeje lateral, uneteo limpieza de alcantarillas y colocación de tubos para desagües en las siguientes rutas. Número 205, tramo de 28 kilómetros de la Ruta Nacional 14, altura Campo Gentilini hasta Ruta Nacional 5, altura Estación de Peaje Faccinal. Este camino es utilizado como acceso a la planta de tratamiento de residuos sólidos y la zona urbana de Faccinal. Número 230, segmento de 12 kilómetros entre la zona urbana de San Javier y Puerto, en Bororé. En el trayecto se ubican una sección de Gendarmería Nacional y la Escuela Provincial Número 563, Jacobo Lanusa. Número 210, recorrido de 24 kilómetros desde la zona urbana de Campo Viera hasta la Ruta Provincial Número 8, en Campo Grande. Es un camino indispensable para el transporte de la producción de té y hierba mate. Y sí, es un trabajo que se está haciendo para tratar de que el colono, ¿no es cierto?, el productor pueda llegar con su producción más fácil, ¿no es cierto?, a los establecimientos, ya que es un camino de la producción. En la zona se ubican las Escuelas Número 290, 316 y 576. Cuatro establecimientos industriales, Don Basilio, Cooperativa, Los Colonos, Fontana y Maikoski. Secaderos de hierba mate a cerradero y tres puentes de hormigón sobre los arroyos La Cruz, Acaraguá y Rosa. Y la Ruta Número 21, desde Colonia Paraíso hasta Paraje Fortaleza, en el municipio de San Pedro. La Ruta Número 21, desde Colonia Paraíso hasta Paraje Fortaleza, en el municipio de San Pedro.